Buenos días, estamos en nuestros estudios con Silvio Núñez, candidato a concejal en una de las listas que presenta Unión por la Patria. Bueno, no es la primera vez que integrás una lista, pero cómo llega en este caso tu nombre a formar parte de esta lista y qué pensás de la lista que terminó conformando Tedario Golía para ir en principio a las PASO. Buen día. Bueno, buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Sí, la verdad que venimos trabajando hace un tiempo largo ya, de parte del Instituto Proyectar, con el equipo de Darío, con la Juventud. Y bueno, en base al trabajo realizado, a la cantidad de jóvenes que pudimos sumar al equipo de trabajo, me toca sumarme a esta campaña, formando parte de esta hermosa lista unidad. Me convoca Darío y bueno, otra vez, como el 2021, con todas las ganas, con todos los proyectos, con todo el recorrido transitado hasta el día de hoy, enchufado, cargado de energías para afrontar este nuevo desafío que tenemos por delante. Por ahí se suele pensar que la juventud hoy acompaña a Javier Milei o ese tipo de propuestas. Sin embargo, como vos mencionabas, tienen un grupo importante de jóvenes también trabajando dentro del peronismo. ¿Cuáles son esas inquietudes que tienen? ¿Cuáles son esos proyectos? ¿Cómo se le habla directamente al joven, al que vota por primera vez, por segunda vez? Porque por ahí a los dirigentes más grandes se les hace más difícil tratar de llegarle y a ustedes es más fácil. ¿Cómo lo vienen encarando ese tema? Sí, por suerte tenemos una cantidad muy grande de jóvenes que están participando en la política, que se están animando a militar, se suman con ideas, con proyectos. Y bueno, nos da fuerza. La verdad que tenemos una historia, la verdad que podemos comprobar que Darío estuvo ocho años en la intendencia de Chacabuco, donde se potenciaba la cultura, donde se escuchaba a los jóvenes, donde se hicieron muchas cosas importantes. Y bueno, hoy en día sabemos que los jóvenes están muy abandonados, digamos, no hay un punto de encuentro para los jóvenes. Nosotros creemos que no necesita solo un punto de encuentro, sino que hay que ir a buscar a la juventud. Y estamos en eso, recorriendo casa por casa, escuchando todas las problemáticas y trabajando en conjunto. La verdad que están todos los sectores de toda la juventud trabajando en su espacio. Nosotros con la juventud del Instituto Proyectar, también estamos caminando a full. Y bueno, ya muy dentro de poco nos vamos a trabajar en conjunto, como hicimos en 2021, para afrontar las PASO y después las generales. Propuestas hay muchas, pero bueno, una de las que estamos muy encaminados es con el tema del problema que tenemos hoy en la salud mental. No solamente en los jóvenes, sino en las personas adultas. Pero bueno, trabajando, caminando mucho, capacitándonos, formándonos para que la gente pueda darnos la oportunidad de ser gobierno y con las herramientas que brinda el municipio, dar respuesta a los vecinos que hoy lo están necesitando. Uno de los problemas también que, bueno, no es solamente los jóvenes, pero sí por ahí lo sufren más los jóvenes, tiene que ver con las casas de estudiantes. El estado en el que están las casas de estudiantes, ¿están al tanto de esta problemática? ¿Cómo la están trabajando? Sí, sí, la verdad que, bueno, sabemos que no son los mejores estados las casas de estudiantes. Están bastante deterioradas, nos están dando las inversiones y que realmente se tenían que estar dando. Tenemos muchos chicos viviendo que nos cuentan su realidad y nos da mucha pena, nos da mucha pena porque se hizo un esfuerzo muy grande para tenerla en aquel momento. Así que, bueno, tenemos, como te decía, un libro muy grande de inquietudes para cuando tengamos la posibilidad de revertir esta situación y enfocar en los problemas importantes para empezar a darle soluciones. Ayer en el Comité LEM se realizó una reunión de campaña de una de las partes de Juntos y entre los discursos se escuchó decir que vamos a volver a ganar como en el 2015, 2017, 2019 y 2021. ¿Crees que el 2023 se le va a poner fin a esta, digamos, hegemonía de Juntos en Chacabuco que el peronismo de una vez va a poder recuperar el municipio? ¿Cómo analizan y cómo creen que van a ser estas elecciones en Chacabuco? Bueno, yo creo que eso lo va a decir la gente. La verdad que el vecino ya puede comparar. En 2015, cuando ganó Macri, Vidal y Ayola, bueno, cuatro años después decretan emergencia económica el municipio, fueron castigados los empleados municipales, cerraron escuelas, bueno, se cerró el Ministerio de Salud, no se creó una sola vivienda y, bueno, la gente conoce a Darío, sabe cómo gestionó, cómo fue intendente y cuando uno empieza a analizar, a ver, los tres SIC que se crearon, la cantidad de cuadra de pavimento, más de 250 viviendas, bueno, contra ninguna de esta gestión. A ver, nosotros caminamos todos los días Chacabuco y la gente lo que nos está transmitiendo es que no está siendo escuchada, que le cuesta mucho llegar al despacho del intendente para plantear sus problemas, que no se acerca nadie a preguntar cómo están los barrios, hay gente en los barrios que ni siquiera tienen contenedores, que tienen que sacar la basura, subirla al auto, hacer cuatro cuadras y tirar la basura en otros contenedores, cuando hicieron campaña con los contenedores, que no tienen luminaria, cuando hicieron campaña en el luminaria, o quizás la enfocaron en el centro donde realmente se están necesitando en otros lugares. Y, bueno, yo creo que hay muchísimo para comparar hoy. Nosotros escuchamos a los candidatos de Juntos hablar de mucho de lo nacional, como si no fueran gobiernos, hace ocho años que son gobiernos en Cancha-Cabuco. Y pasaron muchísimas cosas. Nosotros no tenemos problema hablar de lo nacional, nos preocupa la inflación, pero a ver, ellos cuando tuvieron también, tuvieron 54% de inflación, la cantidad de dólares que se fugaron y, bueno. La deuda. La deuda, la deuda, porque hoy estamos como estamos, la deuda, muchísimo. Cuando el gobierno nuestro la pagó, influye muchísimo, quise decir. La deuda, bueno, la pandemia, la guerra, la sequía. Y yo creo que, bueno, estamos en un momento muy esperanzador para Chacabuco y para el peronismo. Primero, porque, bueno, tenemos un horizonte con los gasoductos, donde antes importábamos el gas, ahora podemos vender. Bueno, se vienen momentos de lluvia para el año próximo, que lo están diciendo los especialistas. La verdad que es un momento importante para que la gente pueda acompañar este proyecto, este modelo, porque se está haciendo un esfuerzo muy, muy grande para que la Argentina vuelva a estar de pie, la inflación esté estable. Así que, bueno, queremos, no tenemos ningún problema hablar de lo nacional o de lo provincial, porque estuvo muy presente también lo provincial de la Cancha-Cabuco, la cantidad de obras que se hicieron, las maquinarias que se pudieron traer, toda plata de la provincia. Así que, bueno, creemos que tienen que dar respuesta, acercarse a los vecinos, escucharlos y en base a eso trabajar, como estamos haciendo nosotros. Tenemos un montón de proyectos en base a los vecinos que no están siendo escuchados y se encuentran con un municipio con las puertas cerradas. Silvio, gracias por estos minutos. Bueno, le agradezco a ustedes por el espacio y saludar a todos los vecinos que están del otro lado.